Bienvenidos al glitch y el file, la sección payaso de la semana. No puedo manejar. No, pero eso es lo de menos. Escuchen. Esperen. ¿No? Va de nuevo. ¿Sí lo notaron? Es una falla bastante inusual. Normalmente ese tipo de sonidos, los ambientales, como son el frenar de los autos, las personas hablando, el sonido de la lluvia, es lo último que llega a fallar ya que ayuda a la inmersión en un juego. Pero bueno, ni modo. Dije que era malo manejando, ¿verdad? Bueno, aquí lo demuestro totalmente. No sé, hay algo malo con el control, yo creo. Recuerda, siempre culpa al videojuego, a la consola, al pinche Nintendo, al desarrollador, pero tú, tú nunca tienes la culpa. Al menos este esfuerzo valió la pena. No, no gané nada.